Siempre que estés en la cocina haciendo pasta, pies abiertos, para que no te lastimes la columna. Ah, mira, ya, así se ve. ¡Guau! ¿Cómo ven? Ah, gusto, tenía razón. Ya lo creo, increíble. ¡Gracias! Ok, el vinagre blanco nos ayuda para que no se nos haga negra, porque después de un tiempo, uno hace dos días, tres, se empieza a hacer como negra. Entonces, esto que hago, lo pongo aquí, porque después vamos a cocinar, esto lo pongo acá. ¿Qué harina es esta? Harina de sémola, es de trigo al final, pero más fina. Más fina. Exacto. Ahora, ¿cuántos huevitos? Vamos a aventarle dos. Vamos a aventar dos huevos. Dos huevos. Nuestra pasta es al huevo, precisamente por eso, es fresca. Al huevo, sí, al huevo, dejamos uno, siempre hay que tener mucho cuidado de no llevarnos cáscara. Cáscara, ahí la tengo, ya me la traje, ya está, cáscara. Si tiene una cucharita, hágalo con una cucharita también, pero bueno, ya está, ahí lo tenemos. Agregamos el vinagre, que ya son ahí, cinco mililitros, de tres a cinco. Sí, cinco mililitros, miren, ahí está, para que lo vean cuánto es, eso, y cuánto de aceite. Vamos a aventarle lo mismo, cinco de aceite. Eso nos ayuda para la elasticidad de la pasta. Sí, porque si no, no nos queda, entonces, esto ya es moverlo. Así es, ya es incorporar. Ahí está, yo creo que vamos a necesitar un poquito más de aceite. Ah, no, mire, ya está. Y este ya, para poderlo conjuntar, lo que hago es esto, 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 y ya lo junto. Siempre que estés en la cocina haciendo pasta, pies abiertos, para que no te lastimes la columna, pones tú de esto, y aquí le haces así, le haces así, aquí, aquí, ya está. Ahora, este lo vamos a dejar a reposar, ¿cuánto tiempo lo dejas reposar? Mínimo dos horas, se recomienda un día. Se recomienda un día, esta ya la vamos a dejar aquí. Así es. El chef, en lo que yo limpio esto, porque lo tengo que limpiar, si no, yo limpio esto, les va a decir que ya tenemos el otro, y explícales cuánto lleva ese ya. Efectivamente, esto lleva un día, un día lleno de respiración, en cámara. Esta harina, normalmente usted agarra con tres dedos, así, y avienta para que se quede abajo, así, y usted le hace así, para que lo esparza en todos lados, y no se le pegue nada, ahí está, ya lo tengo. Ahora sí, ponemos la pasta aquí, la vamos a cortar en la mitad, ¿verdad? ¿Cuánto le vas a sacar? Ah, mira, qué buen truco. Lo vas a hacer ya cortado así, y de ahí las vas sacando las tiras. Mira, qué bien. Ahora, de aquí, ¿cómo quieres que las haga? ¿Una por una? Una por una. O las vamos, este... Una por una y las juntamos. Y las vamos juntando. Mira, vamos a hacer esta. Dejo esto bien esparcido aquí. Porque no queremos que se nos pegue, entonces lo empiezo a hacer, ¿no? Siempre que hace para adelante, haga para atrás. ¿Cómo está? Está bien. Ya quedó, ¿verdad? Para la rellena, si se ve tu mano, está bien. Ya. Mira, ¿ya vieron? Si alcanzamos a ver la mano... Ah, mira. Ya, sí se ve. Entonces, ¿cuántas te saco más? ¿Vamos a hacer estas? A ver, ¿cuáles son las que tienen? Esta es la... Vas poniendo pasta, toda esta la llenas de pastas, y luego la tapas y la cortas. Ok. De bronce. ¿Por qué de bronce? ¿Alguna cosa en especial? ¿O es la tradición? Ok. Mira, yo aquí sigo cortando pastas con la misma sémola que... Es que esta sémola es sémola de trigo. Al final del día es trigo y es harina, pero es una harina más espesa, ¿no? Sí. Y ahora, ¿eso qué es? Entonces, tenemos espinaca que se hizo con sal, pimienta, cebolla y aceite de olivo. Pero poquito aceite de olivo. Lo salteamos y una... O sea, mucha espinaca, píquela bien. Y de una cosa así de espinaca, le va a quedar esto, ¿eh? O sea, nada. Vean cuál es el movimiento. Este es el movimiento. Exacto. Ahí está. Voy a hacer una pasta más. Chef. Vean más. Vean, mi chef. Pues este ya está. Pero lo que pasa es que este está pandeado, mi chef. Aquí. Obviamente no es el lugar donde él hace su pasta. Y él ya tiene una máquina ahí atrás. ¡Maravillosa! ¿Qué saca? Espaguetis, fettuccinis, las pastas y todo. Vamos a tomar huevo. ¿Huevo? ¿Para barnizarlo? ¿Cómo lo quieres? ¿Lo vamos a ir poniendo acá? ¿O lo vamos a hacer aquí? Sí, aquí. ¿Aquí? Sí, aquí los hacemos más individuales, más... Ok. Entonces. Dejo uno y con este lo tapo. Ok. Y vamos sacando una de la cantidad que necesitemos. Este. Todo, ¿no? Todo. Esto nos va a servir para que todo se pegue. Y como no sabemos exactamente en qué partes va a quedar, lo mejor es hacerlo en todo, ¿no, chef? En todo. Ahí lo tenemos. ¿Qué tan separado lo pongo? Vamos a ir por el cortador. Si miramos más o menos. Ok. Ahí está. Mira. ¿Así? Sí. Aquí ya lo... Ahí. Ahí. Que le queda. Ahí está. Tratando de que no queden grumos y que quede planito. Ese es el cortador. ¡Guau! ¿Cómo ven? A ver. Acá tenemos los ravioles. Entonces, chicos, miren, ahí están los ocho ravioles. Ya los tenemos aquí montados. Quedaron extraordinarios. Bien bonitos. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es una salsa. ¿Qué vamos a hacer la salsa? De mantequilla y salvia. ¿Mantequilla, salvia, sal, pimienta y ya? Eh, ya no. ¿Ya no? La salsa va en el agua de cocción. Ajá. Solo en la pasta, por ejemplo. Y es muy ligero el sabor. Ok. Pero bien, bien concentrado. Ok. Y entonces, vamos a limpiar aquí para presentar ahorita. Vamos a tener acá un poquito de salvia. Vamos a echar nuestros ravioles. Y that's it. Esta tarea, espero no regarla. Voy a ir poniendo los ravioles. Ya está el agua hirviendo. Ya tiene sal. Vamos a ponerlos cinco minutos los ravioles. Uno por uno. No los avienten para que no se deshagan. Aquí lo tenemos. Miren, ahí está. Y se empiezan a ir. Mira, si te fijas acá arriba, los acuestas y se empiezan como a levantar así los ravioles. Ahí está. Y ahí los tenemos. ¿Cuántos le ponemos? Con tres cubitos. Tres cubitos. Cada cubito debe de tener alrededor de 10 gramos. 10 gramos. Vamos a ponerle 30 gramos. Lo movemos para que lo pasemos por toda la sartén. Esto es lo que tenemos que decir. Y aparte, hacemos que nuestra sartén se engrase toda. Ravioles, miren. Ahí los dejo. Muy poca agua y los voy a ir aventando acá. Pueden saltar porque tienen agua. Si la mantequilla está muy caliente, pueden saltarles. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Bueno, los vamos a poner aquí entonces, chef. Los muevo aquí. Los vamos a ver. Vamos a hacer que esto quede rico. Aquí quedó. Lo tenemos. Y ahora sí, vámonos del otro lado ya para servirlo. Vénganse. Vamos a ir apagando, chef. ¿Te parece? Veo. Bueno, panza hacia arriba. Chef, ahorita los voy limpiando. Acuérdense que todo lo que se ensucia acá, lo podemos ir limpiando. Tan sabrosa. Aquí lo tenemos. Voy a servir esto aquí así. Lo cubrimos. Vayamos tantito. Yo sé que el chef de repente los acomoda diferente, pero... Y ahorita ya se me queda viendo como... El parmesano, lleva un poco de parmesano y en la mesa te lo lleva el mesero. Yo le dije que me dejara hacerlo aquí, porque esto le da una vida al plato. Le da al final un sabor delicioso. Y por último, vamos a tenerle brotes de albahaca, que los vamos a ir acomodando. Entonces, esta sería la presentación del raviol que el chef me enseñó a hacer aquí en Antica Vila. Que si se fijaron, todo lo tenemos fresco. Todo lo hicimos en el momento. La pasta la hice en el momento. Me hizo estirarla con rodillo, que esa es la manera para que usted también lo pueda hacer en su casa. Ya lo saben. Y ahora yo esta pasta me la voy a llevar a la mesa para cerrar, para despedirme de todos ustedes, para dar las gracias a la gente de Antica Vila. Muy bien, ya. Ahora sí, terminando. Muchísimas gracias. Gracias. Terminando estos tres días que estuvimos aquí en Antica Vila, en Cuernavaca, muy cerca al centro de Cuernavaca, un lugar donde usted puede venir a pasarla, increíblemente rico. Toda la comida está hecha al momento. El pan, este pan, miren nada más. Este pan está hecho aquí. Todo lo hacen en este lugar. Las habitaciones son geniales, tienen un pan increíble. Yo los invito a que pasen ustedes, que se vengan un fin de semana, a que coman, que disfruten, que la pasen muy bien. Miren, voy a agarrar un pedacito de esta pasta que preparé con el chef, que solamente tiene un poquito de salvia con mantequilla. Gracias a la dueña, gracias a Constanza, gracias a todos los chavos que trabajaron, a los que trabajaron en la cocina, a los meseros. Gracias a todo mi equipo de producción, gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy para poder estar aquí. Salud y que sigan teniendo un extraordinario día. ¡Suscríbete al canal!